Dirigentes de la Cámara Nicaragüense de Turismo afiliada a APRODESNI tienen altas expectativas del fin de semana previo al Día de la Madre en Nicaragua. Los compañeros de restaurantes también están preparando con promociones, rifas y aprovechar estos días que básicamente nos alimentan económicamente porque son días que logramos recuperar y vender un poco para cumplir nuestros compromisos, siempre pensando en la paz, la tranquilidad, la armonía y disfrutar del turismo nacional que es el que nos está manteniendo prácticamente a nosotros los dueños de restaurantes. ¿Este fin de semana largo entonces les ayuda a ustedes de alguna manera a incrementar sus ventas? Definitivamente nos ayuda porque obviamente estamos de vacaciones, la gente puede salir el domingo, puede salir el sábado, el lunes a celebrar a la madre en casa y eso genera obviamente un movimiento económico que nos permite pues subsistir. Explican que estos primeros meses del año se reporta una recuperación sostenida de la actividad económica vinculada al turismo. La semana santa fue buena, hubo un incremento sustancial, eso nos permitió poder cumplir con nuestros compromisos, nos permite también remodelar nuestros locales, ha habido un incremento sustancial, estuvo bien y obviamente pues son las temporadas altas y temporadas bajas que nos permiten pues subsistir. ¿Podemos hablar de un proceso de recuperación económica del sector comercio? Mira, mientras el país siga en paz, mientras el país siga con sus contactos extranjeros, mientras el gobierno siga demostrando interés por este país, creemos que sí va a haber un incremento, vamos a cerrar bien el año, lo más importante, conservando la paz, la tranquilidad, la actividad económica, viene la temporada de siembra, los cultivos, la ganadería está floreciente. Aquí el producto no hace falta, nosotros no tenemos problemas por falta de abastecimiento. Obviamente que sí tenemos algunos inconvenientes con los incrementos constantes, pues producto de la situación mundial, pues obviamente no lo puede evitar, la gasolina sube, las importaciones suben, entonces sí hay producto, hay abastecimiento, poco caro, definitivamente nosotros no podemos subirle mucho al menú, pero sí nos mantiene. Marcos Medina, Noticias 12.